hola qué tal amigos de youtube el día de hoy les voy a enseñar a preparar tortillas de harina pero con medidas para que ya no se compliquen lo que vamos a necesitar será un kilo de harina en este caso yo tengo aquí harina de trigo 250 gramos de manteca que aquí en esta parte vienen indicado hasta donde debemos de cortar para que sean los 250 gramos sal una cucharada una cucharada de polvo de hornear y dos tazas de agua que ésta ya la tengo aquí previamente tibia y son exactamente dos tazas de agua lo primero que haremos será vaciar toda nuestra harina en nuestro bowl y le vamos a agregar la sal y las cucharadas de polvo de hornear aquí vamos a estar cortando hasta la medida de los 250 gramos que viene siendo un cuarto en méxico también ya lo venden así por cuartos pero sale más económico comprar toda la barra completa lo voy a estar aquí pesando aquí más o menos mi su peso es de 291 gramos que más o menos no es mucha la diferencia pero para ser bien exactos yo le voy a estar quitando el poquito que va a ir de más y vamos a seguir integrando muy bien los polvos y vamos a disolver toda nuestra manteca en nuestra harina tratando de que no queden ningún pedacito grande como pueden ver aquí de la marca nada más lo que le tuve que quitar fue este poquito que en realidad no viene siendo mucho la diferencia y entonces vamos a integrarlo muy bien todo y entonces vamos a integrarlo muy bien todo entonces ahora si vamos a proceder a agregarle nuestra agua y como esta tibia con la ayuda de una cuchara nos vamos a ayudar a integrar muy bien el agua la vamos a ir poniendo de poco a poco y vamos a tratar de que se integre esto nos ayuda la cuchara nos ayuda a que no si tenemos las manos un poco delicadas a no quemarnos las manos y también lo que se procura hacer es que la harina quede sueltecita lo que pasa es que no requiera la cantidad justa de agua porque si le falta agua nos va a salir una masa muy pesada aquí ya le agregué las dos tazas y voy a tratar de que se integre lo más que se pueda con la cuchara y luego ya voy a proceder a amasarla al hacer esto también ya al contacto con la harina también el agua se tiende a enfriar un poco entonces ya no nos va a lastimar también nuestras manos como pueden ver aquí ya no lo puedo seguir con la cuchara entonces vamos a proceder a integrarla amasándola cololes vamos a recoger los мас약 hasta el último pedazo de harina que quede en la parte de abajo integrándola muy bien y pueden ver aquí ya agarró toda la harina que estaba en la parte de abajo entonces nuestra masa ya está lista como pueden ver queda una masa muy aguadita pero sin estar pegajosa entonces aquí ya lo que vamos a hacer es vamos a pasarla sobre la mesada a tratar de darle una ligera amasada un poco más fuerte y vamos a proceder a hacer los testales para dejarlos reposar más o menos yo tomo lo que sería así de este tamaño a la mano y haciendo este movimiento ya tenemos listo nuestro testal también lo podemos hacer un poco más chico y entre más chicas pues nos van a salir más tortillas entonces vamos a proceder a hacer todos los testales y los vamos a dejar aquí a reposar y si los quieren guardar los pueden guardar en una bolsa ciclo y nos salieron exactamente 43 tortillas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a dejar reposarlas tapadas con una bolsa o papel fin y las podemos utilizar en una hora pero si ya las queremos dejar para varios días lo que podemos hacer es guardar la porción diaria en estas bolsitas así exactamente como y las metemos en el refrigerador muchísimas gracias agarramos un poquito de harina para poner en la superficie y sobre nuestra tortilla para poder extenderlas sin que se nos pegue y vamos a tratar de dejarlas lo más redondas posibles aunque siempre es bien conocido que no se comen rodando tratamos de dejarlas no muy gruesas para que el momento de que se cosan se cosan más parejitas y se pueden inflar y ya por último vamos a pasar a cocer todas nuestras tortillas sobre nuestro comal a temperatura media alta muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo cuídense mucho y quédense en casa nos vemos en el próximo vídeo gracias y 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